La crisis política y sanitaria que vive Nicaragua ha generado un deterioro en economía, por tanto, ha incrementado los niveles de pobreza en la cual la CEPAL ha dicho que más de 3 millones de nicaragüenses caerán en pobreza extrema en los próximos años, dijo el economista Luis Murillo. El contexto de la economía nicaragüense no es nada halagador. Yo creo que se ha formado lo que se denomina la tormenta perfecta, es decir, un país que era muy vulnerable ante los vaivenes de los eventos macroeconómicos, una crisis política detonada en el año 2018, una crisis sanitaria del COVID-19 ha venido generando un deterioro. En primer lugar, nosotros pasamos a ser de la tercera economía de mayor crecimiento en América Latina a la segunda, tercera economía con mayores niveles de crecimiento económico. Tenemos niveles de pobreza, casualmente, hace poco la CEPAL planteó de que más de 3 millones de nicaragüenses como producto de la pandemia y de las otras crisis estarán en los niveles de pobreza, ¿verdad? Y por esa extrema, una tasa de crecimiento económico negativa que ya va por su tercer año consecutivo, un nivel de desempleo abierto que está superando el 10%. Si no se establece un plan en donde se requiera de la ayuda internacional, Nicaragua no podrá salir de la crisis en la cual se encuentra sumergida, dijo el economista. El no acceder a recursos financieros internacionales de ayuda humanitaria, ¿verdad? Como el FMI, el Banco Mundial, está dejando al país cada vez en un proceso de cara a una depresión económica que difícilmente va a salir si no se establece un plan, ¿verdad? Y si no se accede a ayudas a nivel internacional. Creo que la mayor parte de los nicaragüenses superó la última crisis de la década de los años 80 casi 30 años después. Sin embargo, el contexto era totalmente diferente. En la actualidad, el mundo también está en una depresión, una recesión económica que muy difícilmente no va a permitir una recuperación, ¿verdad? De por lo menos tres o cuatro décadas en el futuro. Creo que si las autoridades y el resto de agentes económicos, como la gran empresa privada, ¿verdad? No se ponen manos al asunto. Este país va a tener décadas y décadas de crisis económica, de mayores niveles de pobreza, de exclusión social y de desesperanza económica. Para Noticias 12, Castalia Zapata.